¡Hola, hola mis dulceros! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal más dulce y saludable de todo YouTube. Yo soy Alfie y si es tu primera vez por aquí, ¿qué estás esperando para darle clic al botoncito rojo y activar la campanita para no perderte ninguna de mis nuevas recetas? El día de hoy vamos a preparar unos mini pies de manzana que sé que les van a encantar. Son fáciles, son prácticos, están deliciosos y como no me puedo esperar, ¿qué les parece si comenzamos? Ok, vamos a empezar entonces esta receta preparando nuestra compota de manzana con la cual vamos a rellenar nuestros pastelitos. Para ello vamos a necesitar lavar y cortar una manzana en trocitos pequeñitos y yo aquí con un poquito de magia ya lo tengo listo. Si ustedes quieren pueden elegir también otra fruta como por ejemplo la pera o la piña, las cuales quedarán perfectos para estos pastelitos. Vamos a añadirle un chorrito de jugo de limón, con esto ayudaremos a potenciar el sabor dulce de la manzana y además a que espese mucho mejor. Añadiremos también endulzantes, yo en esta ocasión voy a hacer una mezcla de stevia y un poquito de miel, pero tú puedes utilizar un solo endulzante, tu favorito puede ser miel, panela, stevia, azúcar de coco, mascavado, el que prefieras. Añadiremos además una pizquita de sal de nuevo para potenciar el sabor y especias aromáticas como por ejemplo canela en polvo, también podrías utilizar una pizquita de nuez moscada o hacer una mezcla de especias como prefieras. Esto también es totalmente opcional. Mezclamos muy bien y lo llevamos a cocinarse a fuego medio bajo por aproximadamente unos 10 minutitos o hasta que la manzana empiece a estar suavecita. Ya que la manzana esté lista la vamos a retirar del fuego y la vamos a dejar reposar y mientras tanto vamos a preparar nuestra masa para hacer los pastelitos. En un bowl vamos a comenzar añadiendo la harina, puede ser de avena, puede ser de trigo integral, puede ser la harina que tú prefieras. Añadiremos el endulzante, yo en esta ocasión estoy utilizando una mezcla de monk fruit con panela, pero puede ser cualquier endulzante tu favorito y totalmente a tu gusto. Añadiremos una mezcla de especias como por ejemplo canela y puede ser también nuez moscada, como prefieras. Mezclamos muy bien y ahora añadiremos mantequilla, también podrías sustituirla por aceite de coco, aquí lo dejo totalmente a tu elección. Y añadiremos leche vegetal. Y vamos a mezclar esto muy bien hasta obtener una masita. En un punto tenemos que dejar la cuchara y empezar a mezclar esto muy bien con nuestras manitos. El objetivo es conseguir una masita suave, manejable y nada pegajosa. Ahora que ya la tenemos vamos a estirarla con ayuda de un rodillo. La masa debe ser tan suave y manejable que este proceso debe de ser muy fácil. Y ya que la tenemos totalmente estirada vamos a ayudarnos con un cortador de galletas. Yo estoy utilizando uno bastante grande, más o menos como el tamaño de la palma de mi mano para hacer mis pastelitos. Pero ustedes pueden utilizar el cortador del tamaño que prefieran. Ya que lo tenemos vamos a ir colocando nuestro relleno o compota de manzana. Y por último vamos a cerrar el pastelito colocando otra galleta por encima. Con ayuda de un tenedor vamos a darle esta forma tan bonita en la orilla que además de decoración servirá para que ambas masas se queden pegadas. Repetimos el proceso con todas las masitas. Y una vez que lo tenemos con ayuda de un cuchillito vamos a cortar una forma de cruz o de equis en la superficie de la galleta. Los vamos a colocar sobre una bandeja de horno con papel vegetal en la base o de silicona si tienes. Y por último vamos a barnizarla con un poquito de huevo batido. Este paso es totalmente opcional pero se los recomiendo muchísimo para que el acabado del horneado sea muy bonito y brillante. Y ya que lo tenemos lo vamos a llevar al horno por aproximadamente unos 15 o 18 minutitos a unos 180 grados. Y ya los tendríamos listos. ¡Tachán! Miren por favor que delicia de pastelitos rellenos de compota de manzana tenemos aquí. Son ideales para tomarlos con una tacita de té, un cafecito, una lechita, con lo que ustedes quieran y en buena compañía. Y bueno hasta aquí la recetita del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si se antojaron no se olviden de dejarme un super like y por supuesto su comentario. Por hoy eso es todo. Les mando besitos dulces. Muy muy dulces porque aquí no estamos a dieta. Y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video